A pesar de la lluvia y el variable clima que se vivió en la capital, la medallista olímpica Mariana Pajón logró deslumbrar al público en el Panamericano de BBMX que se disputó en Bogotá en el marco del festival de verano, donde cientos de espectadores disfrutaron del evento deportivo de mano de los medallistas olímpicos.